¡Suscríbete al canal! A ponerle punto final a la relación, informó una fuente al portal. Sin embargo, otro ha llegado a la pareja de jóvenes. Dice que Patrick preferiría a la cantante que al dinero a sus familiares. La hija única de la fallecida cantante Whitney Houston, Bobbi Cristina Brown, se encuentra en un coma médico inducido en un hospital de Atlanta, después que el sábado fuera hallada inconsciente en el baño de su casa, informó al portal de Noticias Entertainment. La joven se encuentra conectada a un ventilador para ayudarla a respirar y mantiene signos vitales, explicó al portal, que cita fuentes cercanas a la familia. El esposo de Brown, Nick Gordon, y un amigo, fueron quienes encontraron a la joven en su casa a las afueras de Atlanta el sábado por la mañana y rápidamente llamaron a una ambulancia, explicó Lisa Holland, portavoz policial. Tras realizar labores de reanimación cardíaca, Brown, de 21 años, fue trasladado al hospital North Fulton de Atlanta, donde permanece desde entonces. Por el momento, no se han revelado las causas del complicado estado de salud ni la posible evolución. Y Alejandra Espinosa compartió a través de su cuenta de Instagram una imagen junto a su esposo Aníbal Marrero en su primer Baby Shower. En la tierna fotografía publicada por la ganadora del show Nuestra Belleza Latina, se puede ver la pancita de la futura madre, mientras es abrazada por su esposo. En la instantánea, también se aprecia la decoración preparada para la ocasión y en la que obviamente predomina el color azul. En el mensaje, Espinosa también compartió unas lindas palabras de agradecimiento a su pareja por todo el apoyo que le ha brindado durante el proceso de su embarazo. Bueno, no hay noticia de Kim Kardashian, pero triste noticia de la hija de Whitney Houston, que caramba, aparentemente va por el mismo camino de su mamá, ni que Dios lo quiera, pero está todavía inconsciente. Sí, así es. Todos los canales a nivel nacional, los de habla inglesa también, están preocupados y todos han pedido oraciones por la hija de Whitney Houston, que es lamentable que realmente haya estado en esta situación y que es tan joven. Y sabes lo que estaba leyendo esta mañana, resulta que la persona que supuestamente la encontró dice que ya en una ocasión había tratado de drogarla para que ella no se fuera del apartamento. Entonces ahora están investigando esto, están investigando si hay o no drogas en el apartamento y cuáles fueron las razones por las que ella fue encontrada de esa forma. Así que ojalá... Esperemos y oremos por ella para que se mejore y pueda salir de esto. Ojalá no termine mala cosa. Así es, Carlos José. Bueno, pues nada, tenemos que irnos rápidamente a presentar en los eventos comunitarios más importantes de esta semana a la Florida Central. Así que vamos a comenzar rápidamente ya con el primero. Así que adelante. Bueno, y aquí en la Bahía de Tampa, amigos, es la feria estatal de la Florida a partir del 5 de febrero hasta el 16. Esto es en la carretera 301 y Martin Luther King Boulevard. También tenemos competencia de recogida de fresas. Esto es en Witch Farms en el 3536 de Fush Loop en Plant City. Para información pueden llamar al 813-725-5111. Oye, Carlos, y aunque no esté incluido aquí en nuestro pronter, quisiera recordarles a las personas que este sábado a partir de las 10 de la mañana en el albergue de animales del condado de Gilboro va a haber una gran feria de adopciones a partir de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Esto en el 440 North Falconborough. También este febrero 7 y 8 se va a realizar el Festival del Vino. Esto es en el Hyatt Hotel de Clearwater Beach. Hay comida, todo tipo de actividades. Así que a aquellos que les guste el vino, ya saben. Vámonos ahora para Orlando, Clara. Así es. Y en Orlando a partir del 6 de febrero hay una exhibición de arte del Bronx en la Florida y las esculturas de Rigoberto Torres en Crialde School of Art. A partir de las 7 de la noche hasta las 10 de la noche en el 600 Street, Andrews Boulevard, Winter Park, Florida. El 7 de febrero Caridades Católicas tiene asistencia gratuita para documentos de ciudadanía en Orlando en el 1771 de la North Emory Boulevard Suite C en Orlando. Para hacer citas previas, para que le ayuden es el 407-658-0110. Y el 12 de febrero en la ciudad de Orlando hay un taller para empresarios del HBIF en el 3201 East Colonial Drive. Esto es en la suite A20 en Orlando y el teléfono 407-428-5872. Bueno, pues ahí tenemos todas las actividades. Ya ustedes saben que cuando quieran publicar algún tipo de actividad importante, si usted pertenece a alguna organización de fines de lucro o simplemente tenga algo que quiera comunicar a nuestra comunidad, envíala a info arroba buenosdiaslatino.com info arroba buenosdiaslatino.com y ahí con muchísimo gusto estaremos brindándose. Sí, señor. Bueno, ya nos tenemos que irnos todavía, ¿no? ¿Ya? Tenemos todavía, creo que hay algo importante que tú tienes que decir. Quiero decirle a toda la gente que nos está escuchando hoy que si quiere comprar una casa, si está interesado en tener un nuevo hogar, tu down payment assistance lo puede ayudar y es la mejor forma en la que usted puede comprar una casa porque ellos te ayudan con absolutamente todo, desde el momento que vas a escoger la casa hasta el momento del cierre para que no tengas ningún error, ninguna equivocación y te van a ayudar y vas a tener tranquilidad y paz. En la pantalla está el teléfono con los datos y las casas son preciosas. De verdad que sí, así que anoten el teléfono. Sí, y te van a regalar todos los enseres. Sí. ¿El marido te lo regalan? Sí, lo compran. Pues oye, eso es bueno. No, pero aquí la corrompia a la hora de... Ah, cuando déjame la hora. Anthony va a empezar a trabajar aquí también en Tampa porque pues toda la gente de la Florida Central que quiera adquirir un nuevo hogar puede hacer muy buena. Si compras la casa, te regalan el refrigerador, la cocina, el microondas, el lavaplatos, la sacadora, el levador, a todo. ¿Qué te parece, Emilio? Oye, me llevo a la compra de tu casa. Ya te lo estoy diciendo. Casa nuevecita de paquete, de tres habitaciones, de cinco habitaciones. De dos. Bueno, pues tenemos que irnos, pero mañana pues vamos a tener un programa fantástico que ustedes pues no se pueden perder. Y tiene todas las redes sociales en nuestra pantalla para que nos siga. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Muchachos, ya estamos en todo gracias a ti. Estamos pegados. Gracias a mi juventud. Mariotti a la energía de Tampa. Mariotti a Hollywood. Mira, YouTube, Twitter, Facebook, MiraTV, Tampa. Y mañana no se vale que no haya cumpleaños aquí en Tampa. Mañana jueves. Envíanos los cumpleaños de mañana. Hasta mañana. Chao, feliz día. Nos vemos la próxima semana conmigo, ellos mañana. Chao. Chao. Chao.